¿Qué es la curación del ciego Bartimeo? Esta curación del ciego Bartimeo es un ejemplo no solamente de fe teórica, todos sabemos teóricamente que Dios nos ayuda. Y por eso, como tenemos fe y lo sabemos en teoría, de vez en cuando pasan por nuestra cabeza pequeños movimientos de elevar el alma a Dios, a pedirle un poco de ayuda. Así como, o bueno, señor, podrías ayudarme o cosas así. Pero Bartimeo nos enseña a que esta fe sea algo vivo y que no solamente lo sepamos en teoría, sino que nos baje al corazón y que lo vivamos. Bartimeo no solamente dice, bueno, sí, pasa por ahí Jesús, Jesús a veces cura, pues a ver si tengo suerte, y se queda por ahí esperando, sino que Bartimeo va a buscar a Jesús. y es difícil que un ciego busque algo porque no puede ver. Y entonces, pues lo busca como puede y se pone a axillar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto es una fe viva. No solamente sabe, como nosotros sabemos que Dios nos ayuda, no solamente, bueno, pues espera, a ver si hay suerte esta vez, sino que él va a buscar al Señor y le grita y le pide. Y hace esta oración tan bonita que resume mucho cómo tiene que ser la oración del cristiano. Los primeros cristianos, antes de que se inventase el rosario, pues hacían algo parecido con esta frase y repetían una y otra vez, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es primero un acto de fe en el Señor. Señor, tú eres el Mesías, el hijo de David. Y segundo, te necesito, ten compasión de mí. Y el Señor le hace una pregunta, ¿no?, que también nos hace a nosotros cuando, si nosotros le vamos a buscar, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta puede parecer que sobra, porque, pues, ¿qué te va a pedir un ciego? ¿Qué te va a pedir un ciego? A ver, ¿un micrófono? No, te va a pedir que le des la vista, ¿no? O sea, un ciego lo que quiere es ver, ¿no? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque el Señor quiere, primero, que se lo digamos, y segundo, quiere que lo queramos. Hay veces que nos quejamos, ¿no?, por los sufrimientos que tenemos, pero, oye, ¿tú quieres que te cure? ¿Tú quieres dejar de estar mendigando en el camino? ¿Tú quieres poder ver para seguir al Señor? O sea, si ves, ya no tienes excusa para estar quieto, ¿eh? O sea, si ves, a veces tienes que andar, ¿no? Hay veces que estamos cómodos mendigando en el camino y quejándonos, claro, porque quejarnos siempre nos gusta, ¿no? Así damos un poco de pena, ¿no? Y es parte del trabajo, ¿no? Si das un poco de pena, te dan limosna, ¿no? Pero el Señor quiere sacarnos de esa espíritu de queja, de estar al borde del camino, sin caminar, quejándome, pero, en el fondo, acomodado en mi queja, y nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartiméu le dice al Señor que recobre la vista. Y dice que enseguida recobró la vista y le seguía. Y le seguía. El Señor nos quiere sanar para seguirle. Y por eso el Señor le pregunta, ¿quieres que te sane? Y el Señor hoy también se quiere poner delante de nosotros, ¿no? Delante de nuestras enfermedades del alma. Y Él también hoy nos pregunta, ¿quieres que te cure? Porque hay veces que igual no nos cura porque no está muy seguro de que queramos, ¿no? De que queramos, de que queramos luego dejar de estar paralíticos para andar, dejar de estar ciegos para ver, ¿no? Pues vamos a pedirle hoy al Señor en la misa, ¿no?, que queramos. Vamos a, durante el día de hoy, a repetir esta jaculatoria tan bonita. Jesús, hijo de David. Esta primera parte es que resume toda la esperanza de Israel. Toda la esperanza estaba volcada en el descendiente de David, ¿no? Decirle Jesús, hijo de David, es decirle Señor, en ti tengo mi esperanza, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y durante el día de hoy vamos a repetirse, ¿no? Y vamos a ponerle delante del Señor, pues nuestras cegueras, ¿no? Nuestras sorderas, nuestras parálisis, ¿no? Y vamos a repetirle esta oración con deseo de que nos sane. Con deseo de que nos sane para seguirle. Señor, no quiero que me sane solo para estar más cómodo. No es que me quiera bajar de la cruz, es que lo que quiero es poder seguirte. Que si estoy ciego, ¿cómo voy a andar, no? El Señor no quiere que le pidamos simplemente bajar de la cruz. Quiere que le pidamos sanación para seguirle. Pues vamos, durante el día de hoy, a repetir esta jaculatoria tan bonita, donde le estamos pidiendo que se compaezca de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, para que podamos seguirle, para que podamos servirle mejor.